Hola que tal amigos, les hablan sus compras de la comarca de la moneda ¡Chicos de barrio! Para que compres todos los éxitos de los chicos de barrio y todo el mundo agrupera en ¡VIVIVIMAR! Venga a VIVIVIMAR, donde encontrará la más amplia selección de ropa de la mejor calidad y a los mejores precios Con descuentos en joyería fina y también le arreglamos sus joyas Contamos con la selección de música más variada de México y Latinoamérica VIVIVIMAR y sus empleados que se sean ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!